Continuamos con esta historia de Far Cry 3 Después de haber jugado bastante, la verdad He liberado bastantes puestos, bastantes torres de radio Vais a ver ahora que el mapa pues está Menos rojo, está menos rojo todavía Me quedan puestos, me quedan puestos por hacer, por aquí Queda un par de ellos, otro por ahí arriba Vale, pero he liberado bastantes torres de radio Y creo que esto es otra isla Creo que todo esto que está aquí tan agrupado, tan junto Es otra isla que vamos a encontrar La verdad, y... Pequeña no es, pequeña no es, está lleno de puestos estos De torres, y de un montón de Como de pueblos, ¿no? Son campamentos Son campamentos Bueno, ya iremos para allá Ya iremos para allá, pero Ahora vamos a continuar Con la historia, y bueno, también he cogido Pieles, he estado mejorando cosas He hecho un montón de encargos Me he estado Fortaleciendo, ¿vale? Tenemos también las eliminaciones Ya pesadas, desbloqueadas A ver, de hecho no sé si tengo, sí, mira, tengo Incluso un punto de habilidad, sin poner Que podría ponerlo ahora Aquí está la eliminación pesada Que decía, mira, esto de la conducción Evasiva No, mira, vamos a mejorar esto Cirojera de campo ¿Vale? Las germinguillas Van a recuperar 6 unidades de salud Porque ya tengo las... El máximo, que... ¿Cuánto es el máximo? 6, ¿no? Si son las 6, que era de máximo A ver, vamos a curarnos, por favor Y ahí vamos a ver Cómo vamos a tener esas 6 unidades de salud Bueno, también tenemos las eliminaciones pesadas Y bueno, vamos bien, vamos bien preparados Y el tema de la creación, pues también hemos... He mejorado bastantes cosas ya al máximo ¿Vale? Me quedan poquitas Me queda esta, por ejemplo Que tenemos que hacer un encargo especial De la senda del cazador Por aquí también, por aquí también Pero en general vamos bastante bien Y ahora continuamos con la historia Después de hacer esta pequeña introducción Vamos a continuar con la historia Y vamos a volver aquí a la cueva Para decirle a nuestros amigos que se piren ¿Estás bien? Estoy bien Bien, porque está casi arreglado Nos vamos a casa No me iré ¿Qué? ¿Qué quieres decir? He encontrado mi sitio Aquí, en la isla Jason, hablas en serio Lisa Estoy tratando de entender esto Es la primera vez que sé exactamente lo que quiero Y no voy a dejar que se me escape Has madurado mucho Llevaba mucho esperando que al fin lo hicieras Y ahora vas a dejarme Adiós, Lisa No me dejes Deja que se vaya Claro, claro No se lo ha tomado bien ¿Entonces qué? ¿Puedo decirle algo? Sí, puedo hablar con él Oli ¡Ey! Escucha No te agobies ahora Solo porque Oli va a quedarse con el doctor Tienes que regresar ¿Por qué? Ya lo sabes Para contárselo a mi madre Mierda Vale, vale Lo haré Flipa con la madre Porque pierde aquí a los tres hijos Dos que se mueren Y otro que se queda aquí en la isla Hey, Keith ¿Qué tal? Buena suerte en Wall Street Para cañar hay que sudar Sed fuertes Sí Ojo ¿Podré despedirme de De liza? Vale Me voy Tranquila ¿Puedo interactuar con esto? No sé si por última vez Sabéis que cada vez que interactuamos con esto Vamos a un flashback Pues no sé dónde quedó el último flashback ¿No? Estaban en una pelea ¿No? En el baño De la discoteca No sé si hay algo más después de eso Ojo Está bailando Lleva el brazo tatuado Sí, sí Mira, mira Está Jason aquí dándolo todo Oh, oh, Jason ¿Qué hace ese? Eso es lo del baño, ¿verdad? Venga Por listo Ojo Ojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sujita la puerta! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, entra! ¿Tenías que darme la leche? Sí, sí, sí que tenía. ¡Qué subidor! Tengo mucha gusa, tío. Solo me falta un tatuaje en el tobillo para completar el viaje. ¿Eh? ¿Quieres que te hagan un tatuaje, Jantra? Sí. Conozco a un tipo cerca del metro aéreo de Siam. Ah, claro. Escuchad, este es Duke. Es el DJ aquí y un tío enrollado en general. Hola, Duke. Hola, Duke. Ah, Jason dice que estáis viajando por toda Asia. Bangkok es la última parada. Buena elección. Hay que acabar a lo grande. Eso por descontado. Ya sabéis. ¿Tenéis pensado algo? Nada concreto. Vamos a ver qué surge. Os queda dinero, ¿verdad? Queda dinero, ¿verdad? Sí, bastante para pillar un barco. Pues sí. Conozco una isla donde podéis hacer de todo. Vaya. Vale, bien. ¿Qué tal algo extremo? ¿Paracaidismo? Genial. Alquilad un avión y tiraos en paracaídas a la isla. A eso es a lo que me refiero. ¿Ciegas? ¿Eso es peligroso? Venga, venga ya. Es muy peligroso. En tres días. Podéis ir mañana. Venga. ¿Por qué te portas como una nenaza? Es perfecto. Esto hay que hacerlo. Nos apuntamos. Oye, ¿dónde está la isla? Mala decisión, ¿eh? Mala decisión. Venían a la isla. Dos han acabado muertos. Otro ha acabado uniéndose a la isla. Bueno, y el resto sí que parece que va a volver a casa. Bien. Parece, ¿eh? Igual no consigue irse de la isla. No lo sé. ¿Veis a levantar? ¿Siguen aquí o...? Sí, ¿no? Vamos. No se ha dado tiempo de irse. ¿De coña? El barco sigue ahí, ¿no? Sí, sí, sigue ahí llorando. Vale. Pues nos piramos, ¿no? Porque aquí es todos los flashbacks. Estos son los flashbacks que ya no aparece más. Pues nada, pues mucha suerte, oye. Ojo, ¿quién me ha dicho eso? ¿Quién me ha dicho eso? No, no, decídmelo a la cara. ¿Qué ha sido tú, Daisy? Sí, pues el isla no la veo yo mucho por hablar ahora mismo. Bueno, me piro. Nos piramos de aquí de la cueva y parece que Jason ha decidido a Citra por delante del isla. Claramente. Pues nada, pues aquí los coleguitas que parece que se van. Digo parece porque no. Claro. Debo hablar con Willis porque ahora somos un guerrero Rakyat. Y ahora mismo el objetivo es matar a Hoid. Así están ahora mismo las cosas aquí. Hablemos con Willis a ver qué nos cuenta sobre Hoid. He estado mirando las misiones. Quedan 13 misiones, eh. ¿Y qué todavía queda realmente el juego? 13 de 38. Queda prácticamente un tercio todavía el juego. Aunque ya base haya caído. Jason, llevaba tiempo sin saber de ti. Pensaba que ibas a marcharse de la isla. No. Me quedo aquí. Pues yo no. Una operación en Rusia ha saltado por los aires. Me incorporo a la Fuerza Operativa 141 y salgo esta noche. Ha sido un placer. Gracias. Oye, antes de que te vayas, debo pedirte un favor. Ayúdame a acabar con Hoid. Qué imposible. Sería más fácil encontrar a un Samoano Barudo. Pero puedes intentarlo. No hace tiempo tenía un agente por allí. Sigue vivo. Creo. ¿Me puedes llevar hasta allí? Como voy a pasar sobre la isla de Hoid, camino a Rusia, puedo llevarte. Te enviaré las coordenadas. Perfecto. Allí estaré. El avión se irá en unos minutos. Con o sin ti. Ojo. Volando al sur. Vale, tengo cinco minutos para llegar. Vale, pues venga. Vale, cinco minutos en carretera. Supongo que si me han puesto desde aquí es por algo. Ya ves, si yo vas a verlo durante la llamada habría ido tirando. Joder. Qué guapo eso, ¿no? Qué guapo eso, tío. Vale. Hay que ir. Es que no sé por dónde hay que ir. No sé si aquí me está consumiendo tiempo, pero... ¿Ves? Espérate, espérate, espérate. Espérate, tengo que dar media vuelta. No puedo hacer un viaje rápido. No cuela. Vale, espérate, porque es por el otro lado. Por aquí, ¿no? Parece que no consume tiempo. No consume tiempo. Es por aquí. Vale, es por aquí. Tengo que ir hacia la derecha. Empezar el puente. Tío, es algo de lo que me llevo quejando todo el tiempo en el juego. Me quejaré hoy también de que no te marquen las rutas por carretera, tío. De verdad. Vale. Tenemos que cruzar el puente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a seguir la principal. Vamos a seguir la principal. Y salgo a la primera secundaria a la izquierda. Llego por aquí abajo. Y la primera secundaria a la izquierda me vengo. Me tengo que aprender las ubicaciones así, porque... No hay otra. Vale, hemos dicho la primera secundaria a la izquierda. Así que venimos por aquí. Yo creo que tengo tiempo de sobra. Creo que llevo tiempo de sobrísima. Vale. Esta es la primera secundaria a la izquierda. Bien. ¿Cuál es el siguiente camino? Vale, aquí hay una... Vale, se mezcla aquí el camino de una forma un poco extraña. En este cruce que hay aquí. Mi camino es este de aquí. Ah, mucho que te ibas sin mí, pero... Mucho que te ibas sin mí, pero... Pero ahora... ¿Qué quieres? Ayuda. Hostia, hostia, que matan a Willis. Espérate, espérate. Tengo que entrar aquí a saco. Tengo que entrar aquí a saco y que me marquen a mí. Marquenme a mí. Marquenme a mí. Vale, vale, vale. Willis se ha recuperado, eh. Willis se ha recuperado. Parece que esos rojos se han cortado las alas. Tendré que arreglarlo. Ah, tengo que proteger a este. ¿Van a venir de frente? Porque esto está aquí y... Bueno, parece con toda la intención de... Que yo coja aquí y la use, ¿no? Estaba esperando a ver eso. Si venían de frente... Te cubro. Venga, venga. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Venga, 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 venga. ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis morir más? Joder, qué poca reparación lleva, Willis. No te brío. No, no aparece más, pero tampoco está reparando. Así que... Por la derecha. Aquí no puedo usar la torreta, no me llega. ¿Quién queda? Adiós. ¡Hostias! Vale. ¡Bum! Adiós. Me encanta. ¡Oye, dale caña! No sé por dónde van a aparecer ahora. Voy por la mitad. No es por la mitad. Gracias por avisarme. Luego es por la mitad y yo... Pues no sé por dónde voy porque no sé por dónde va a venir. No sé por dónde va a venir. Bueno. Oye, yo prefiero así, ¿eh? Voy a moverme un poco, pero... Para ver si venía por el otro lado del avión, pero veo que no. Bien, empieza a venir por aquí. Hola, ¿qué tal? ¡Hostias! No me jodas. Vale. Por aquí hay otro, ¿no? Vale. 12-4's ahí. Buenísimos. De actuar. Para pillar munición, ¿no? Sí. Aquí hay un contenedor. Voy a pillarlo lo que espero. No le queda mucho, ¿eh? Yo creo que va a venir otra oleada más. Voy a curarme. Y yo creo que viene otra oleada más, ¿eh? Bueno, eso sigue subiendo, ¿eh? Vale, 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 vale. Lo tenemos de frente. ¡Ojo! Que viene ahora por los dos lados. Vale, esto ya me gusta menos, ¿eh? Esto ya me gusta menos. Venga, para tu casa. Vale, Willy está usando ya un arma porque en principio está ya a tope. Venga, para tu casa. Entra, entro, entro. Gracias por decir algo, ¿no, Jason? Tiene un código ahí interno, ¿eh? Y a mí me va a dejar caer en la isla de Hoyt, ¿no? Porque no creo que aterriza allí. Pues vamos para la isla de Hoyt. No sabía que íbamos a ir para allá. Supongo que hasta que no termine a lo mejor no puedo volver, ¿no? A... A Rook Island. Vamos a esperar a que salga traducido. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo la Rooka con severidad. Explícate. Me temo que no puedo explicarme, señor, dijo Alicia. Porque no soy yo misma, como ve. No lo veo. Dijo la Rooka. Estas referencias a... A Alicia en el País de las Maravillas. Ojo, que vamos a caer con traje de aéreo, ¿eh? Vale, 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 vale. Buah, el traje de aéreo es mítico de Far Cry, tío. Vale, vale, vale. Buah, pues esto es grandísimo, ¿no? Buah, pero aquí se les ha ido todas las manos y esto es grandísimo, tío. Vale. Vamos a abrir el paracaídas. Podría intentar caer... Apurando más, pero no, vamos a hacerlo con cabeza, ¿vale? No... No quiero morir. Es una tontería. Hace tiempo que no utilizo el traje de aéreo. ¿Quién sabe? Pues solo he dicho, ¿quién sabe si el tal Sam existe o no? Aquí tenemos esto, pulso firme... A ver, no, ¿qué puedo mejorar? ¿Esta mejora porque no puedo hacerla? Tengo que comprar más chalecos. Y por aquí, ¿qué mejora me queda? Conducción evasiva. Usa técnica de conducción evasiva para que los vehículos controlados sufran un 50% menos de daño. Voy a hacer esto, ¿vale? Voy a ponerme esto... Porque siempre se me acaban quemando los vehículos, tío. Siempre, tío. Siempre los reviento. Hombre, tenemos aquí... Amigos. Bueno, 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 bueno. Aquí los francotiradores de la vida. Vale, pues los francotiradores de la vida. Yo también tengo un francotirador. Voy a disparar ahí. Y vamos a liberar al tigre. ¿Qué hace el tigre? ¿Qué hace el tigre? ¿Qué hace el tigre que no toca? Ahora, 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 ahora. Ahí, ahí, ahí. Vale, yo le he pegado un tiro a ese. Le he pegado otro tiro a este. Le he pegado otro tiro a este. Y solo queda uno. Vale. Lo siento, crack. Me has echado una mano y tal, pero... Es que no me puedo acercar allí. Tengo que intentar matar, eh. Eso, o te disparo, te vas. Y... Dejas irme. Si me dejas irme, no tengo por qué matarte, eh. Te pillo un disparo, si te aviso, y... Ahí está. Vale, vale, vale. Oye, no, va a ser mejor para ti, eh. Mejor para ti. Te dejo con vida. Vale, me has echado una mano. Y yo no tenía motivos para matarte. Si tú te ibas. Lo ha sido, así que... Todo perfecto. A ver, estamos en una zona de... Pues estamos en la nueva isla, ¿no? Entiendo. Estamos aquí en la nueva isla. Mira, tengo viaje. Tengo viaje rápido, en serio. Bueno, voy a ir con la camioneta, aunque tenga el viaje rápido. Y la torre de radio más cercana es esta de aquí. Está más cerca el objetivo, así que de momento voy a ir al objetivo. Y vamos a ver por dónde va esto, por dónde tira esto. Pueblo de Tharstone. Aquí es donde está ese tal... ¿Y cómo se llama? No, no, la verdad es que no me he quedado con el nombre. Es Sam, ¿no? Sí, Sam. Sí, el Crazy Cock. No vamos a hacer bromas al respecto. ¿Quién será Sam? ¿Eh? ¿Eh? ¿Birra? Sí. Busco a un amigo. Un corsario llamado Sam. Solo conozco a un Sam. En la parte de atrás se suele jugar al póker. Sobre todo, corsarios de hoy. Puedes intentar que te inviten a la partida. Ojo, partidita de póker, ¿eh? Tengo pasta de sobra, ¿eh? Se han tirado la mienta de ser el calvo, ¿eh? Se han tirado la mienta de ser el calvo, ¿eh? Ja, 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 ja. Ven, siéntate. Ojo. Ojo, vamos a jugar al póker. Tengo que decir que he jugado al póker y es una estafa, tío. Es que no he sacado ni una pareja, creo. Es que increíble, ¿eh? Y no estoy diciendo de jugar una partida. No, 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 no. De jugar bastante, ¿eh? De a lo mejor perder 300, 400 dólares jugando al póker. Aquí dentro del juego, quiero decir, ¿eh? Que no se vaya la cabeza de aquí dentro del juego. ¿Qué tengo? Un as y un siete. Vamos a verlo. Se juega al póker. No soy ningún experto, pero se juega al póker. Vale, de momento podríamos tirar por ahí con una pareja. Creo que ya es más de lo que había conseguido nunca antes, ¿eh? Paso. No voy a subir. ¡Hostias! Creo que no voy a ir, ¿eh? No voy, no voy, no voy. Sam se retira. Sí, Sam es el calvo. Me lo he imaginado. ¿No puedo saltar esto? ¿Por qué no me da la opción de saltar? Mirar la mesa. Puestas. Doble pareja. Pues habría ganado yo, ¿eh? Habría ganado yo con doble pareja porque los nueve son los que hay en la mesa. Y el otro tiene doble pareja con el seis. Y el otro con el cinco. Yo tenía doble pareja con el siete. Pues... Pues sí. Espera tu momento. Ah, sí, sí, joder. Que ha ganado ese de la derecha, sí. Bueno. Mezándonos la mano. Vale, vale. Tenemos que jugar aquí una partida de póker. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Está repartiendo. Curiosa habilidad de repartir. Una J y un siete. Ojo. Me aburre esta mierda. Me retiro. ¿Ya? ¿Querras que siga jugando, Carl? ¿Querras que subamos las apuestas? No, no, Sam. Solo preguntaba. Good. ¿Este tío es alemán o qué? No, yo también lo dejo. No, hay devoluciones. Pues para ti el dinero, tío. Para ti. Me habría gustado ganar la mano, pero... Pero ese seguido... ¿Para quién trabajas? Willis. Me envía. ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa. No sé de él desde hace años. Está bien, supongo. Los, los. Este tío es alemán, ¿eh? No sé qué significa los. Está diciendo como que lo siga, ¿no? Tres ratones ciegos. ¿Dónde se ha metido este? Allí hay algo. Seguimos, seguimos. Porque ahora mismo tampoco tengo mucha más opción. Había de abundabilidad. Sí. Pues... Pues, 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 pues. Podríamos poner esto, ¿no? ¿Esto qué es? Permite disparar una metralidora fija más tiempo antes de que es recaliente. Me parece un poco tontería. Aquí la parte del tiburón hasta que no compré chalecos. No me sirve. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Encuentro más dinero al saquear enemigos. Nadador experto. La de nadador experto no me interesa, pero el resto sí, tío. Ah, las que vienen por aquí atrás, sí. La de moverme más rápidamente estando agachado. Y reducir el ruido al caminar y correr. Vale. Bueno, será la siguiente mejora, seguramente. ¿Hola? Ya sabes. ¿Está rodeado de tantos criminales? Es demasiado. Engañarles es tan fácil. Todos creen que soy muy malo por ser alemán. Me asentieron por mi acento. Siéntate. Bueno. ¿Cuál es la misión? Quiero matar a Hoyt. Scheiße. Espera. Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a paz? Sí. ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte. Hoyt quiere hacerte mil stucca. Esto no va a ser fácil. Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt. Ha instalado defensas. Debemos sabotear su organización. No será inútil matarlo. Al menos hoyt, aún no sabe qué pinta tienes. Pero sí que sabe de esto. Tienes algo. No. 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 los corsarios. No, sin discusiones. Es una operación para dos y te necesito dentro. Lo primero es lo primero. Debes paresarlo. ¿Cómo? Robaremos un uniforme. Los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles. Busca un recluta. Róbale sus cosas y haz desaparecer su cuerpo. Luego llámame por esta frecuencia. Vale. El doble. Joder, vamos al personaje este de salve. Llamada de Dennis. Bueno, sí. Ahora seguimos con la conversación. Déjame un segundo. Voy a marcar la torre. Bueno, esta gente está buscándome. Hostia, estos son soldados de Hoid, eh. Estos no son... No son los piratillas estos de VAS, eh. Esta gente es cosa seria. ¿Por dónde voy a la torre? ¿Por aquí o qué? ¿Hay un puente ahí delante? Supongo. Vale, vale, vale. Pues estamos llegando al final. Estamos llegando al final, pero esta isla parece bastante grande, tío. Pero... Pero bastante. Hay un montón de puestos. Bastantes torres también. Y los enemigos son más duros, eh. Y eso me gusta menos. Eso hay que decir que me gusta bastante menos. Los enemigos son más duros, eh. Estos son... Son corsarios. Estos son... Son bastante más peligrosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!